Si tú la quieres, que eso te entiendes Si tú la quieres, que eso te entiendes Quieres que eso te entiendes Si tú la quieres, que eso te entiendes Celos, el mundo te entiende Celos, juego perfecto del destino Nada no puedes superar Eh, 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 eh Y yo mismo, yo mismo me preste ¡Suscríbete! Si tú la quieres y se te entiendes Si tú la quieres y ella te quiere Celos, el mundo entero tiene celos Puedo verme con el destino Nada lo puede superar Celos, el mundo entero tiene celos Puedo verme con el destino Nada lo puede superar Si tú la quieres Si tú la quieres Si tú la quieres y se te entiendes